El gobierno presentó un proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Porque las mujeres deben tener derecho a decidir cuándo su vida está en peligro, yo apoyo tres causales. Porque esforzar a una mujer a llevar a término un embarazo inviable es mantenerla en un permanente estado de duelo, yo apoyo tres causales. Cuando una mujer, adolescente o niña queda embarazada producto de una violación debe tener derecho a decidir, yo apoyo las tres causales. Porque este proyecto de ley ofrece una opción a las mujeres en situaciones extremas, yo apoyo las tres causales. Porque este proyecto de ley no obliga a nadie, yo apoyo tres causales. Porque Chile es uno de los cuatro países que prohíbe y criminaliza la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, yo apoyo tres causales. Ningún estado puede obligar a uno de sus ciudadanos a ser un mártir y tampoco puede obligarnos a los demás a ser cómplices de ese martirio. Por eso yo apoyo las tres causales. Yo soy parte del 70% que apoya este proyecto, yo apoyo las tres causales. Yo no me haría un aborto, pero como este proyecto no obliga a nadie, yo apoyo las tres causales. Yo apoyo las tres causales. Yo apoyo tres causales. Yo apoyo las 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 tres causales. Yo apoyo tres causales. Yo apoyo tres causales. Y apoyo las tres causales. Yo apoyo las tres causales. Gracias.